Jesús Zambrano es presidente nacional del PRD. Bienvenido, Jesús Zambrano. Muchas gracias. Podemos coincidir con eso, ¿no? Todos somos mexicanos, independientemente de las diferencias. Claro, claro, sí. Pero son durísimas las diferencias políticas actualmente en México. Pues sí. ¿Cómo se prepara el PRD para lo que viene, Jesús Zambrano? Ahora sí que nomás un comentario rapidísimo por este inicio de tu parte, Jesús. Sí. Todos somos mexicanos, pero pareciera que para el presidente de la República, en lugar de propiciar que haya acercamientos para lograr acuerdos, la unidad que se requiere para enfrentar muchas cosas de manera conjunta, pues no lo propicia él. Al contrario, todos los días está dividiendo a la sociedad. Pero bueno, ¿cómo nos preparamos para el próximo año? Esta dirigencia del PRD, ¿cómo lo están visualizando? Tomando en cuenta que el actual presidente que divide tanto emanó de las filas del PRD, Jesús. Bueno, salió de ahí. No lo postulamos nosotros en el 2018. Él rompió, en realidad, con el PRD desde cuatro semanas después de las elecciones del 2012. Ahí fue cuando él ya se lanzó a la búsqueda del registro legal de Morena, que lo había venido formando. Estando en el PRD, lo había venido formando desde años antes. Entonces, pero ciertamente su salida del PRD, pues quebró, vamos a decirlo así, por la columna vertebral a la mitad al PRD en su momento. Y hoy estamos claramente en la disposición, con la determinación, de que debemos ir, lo que son las cosas, a confrontar lo que está significando este gobierno y su partido Morena, con todo lo que han estado haciendo todavía apenas, hasta hoy en la madrugada, terminó la discusión sobre los fideicomisos. Son golpes brutales contra aspectos fundamentales de la vida del país. Le están haciendo un daño enorme. Hay que ir a enfrentarlo, a enfrentar a Morena, a sus candidatos. El próximo año estamos buscando, a partir de una reorganización y fortalecimiento del PRD y también acuerdos con liderazgos de la sociedad civil, acuerdos aliancistas con otras fuerzas políticas. Aquí, yo sí lo quiero comentar, Jesús Zambrano, y lo vimos en esta discusión de los fondos y de los fideicomisos, Morena aplastó, arrasó, no pudo la oposición hacer nada. Aplastó con sus votos, no con los argumentos. No, no, bueno, pero si de argumentos pudiésemos nosotros hacer avanzar o detener las cosas, estos de los fideicomisos no desaparecen. Sí, no, efectivamente. Se hace con votos finalmente. Sí, 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 por supuesto, y ellos ahí acatando al pie de la letra la instrucción presidencial de desaparecer los fideicomisos con argumentos falsos, siempre la corrupción, la corrupción, y nunca pudieron probar nada a nadie. Es el fideicomisos, ¿no? Digo, eso sucedía antes, ¿no? Sí, es el fideante, son casi lo mismo, nada más que estos le están saliendo más caros al país, no son como las similares. O sea, no es ni siquiera similares, que es lo mismo, pero más barato. Pero más barato, no, estos son más caros. Le están saliendo más caros al país. Jesús Zambrano, el reto está para el 2021. Se tienen que equilibrar las fuerzas legislativas. ¿Qué está haciendo el PRD, y se lo pregunto así de esta manera, para generar personalidades, para generar rostros, nombres, gente, por la gente pueda votar y propuestas para poder equilibrar, al menos en el 2021, la configuración legislativa? Nosotros estamos convencidos de que el PRD debe abrirse en dos grandes sentidos. Por un lado, hacia candidaturas vertientes de la sociedad civil, que hay gente muy prestigiada en sus diversas organizaciones, liderazgos en distintos ámbitos, incluido el empresarial, del medio de la comunicación, del medio del arte y la cultura, de la ciencia misma, que todos estos, en su mayoría, hay que decirlo, en el 2018, Jesús votaron por López Obrador, y velo como les está pagando. Y entonces, hay muchos liderazgos con los que estamos ya hablando para postularlos por el PRD. La otra vertiente de apertura es en alianzas con otros partidos, con otras fuerzas políticas, con registro, y ahí estamos platicando con ellos para buscar armar, construir un frente amplio. Hay que cambiar la correlación de fuerzas, hay que equilibrar, restablecer los equilibrios de poderes. Ya platicabas en los instantes con Fausto Barajas, quien es el coordinador de México Libre, están esperando ellos a ver si les dan o no. Y él también está de acuerdo en que toda la oposición están coincidentes en un solo objetivo, pero van por diferentes caminos. Es importante juntarlos, Jesús, Abraham. Porque si no lo hacen así, van a volver a ganar. Yo estoy de acuerdo contigo, Tocayo. Yo te diría, hay cada vez más voces crecientes de la sociedad, especialmente más allá de los partidos políticos que están diciendo, júntense, se requiere la unidad, hay que restablecer los equilibrios, hay que salvar a este país. Y nosotros estamos en esa línea, en esa disposición, con esa clara actitud. Hay que salvar al país con la argumentación que nos decía, hay que salvarlo con los argumentos, con propuestas y planes, pero también es importante los rostros y los liderazgos. Busquen y construyan liderazgos, Jesús. Es importantísimo. En eso estamos. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y que tengan la confianza quienes nos están viendo y otros que se enterarán de lo que estamos haciendo y de lo que estamos proponiendo, que aquí estamos dispuestos a escuchar las voces de la sociedad para postular las mejores candidaturas. Ha sido un enorme gusto para mí y para todo el equipo tener nuevamente contacto con Jesús Zambrano. Muchos años hemos platicado, entrevistas y demás, más visitas y demás. Hoy esta es su casa, Jesús Zambrano, nuevamente aquí en el Heraldo de México. Muchísimas gracias por esta oportunidad a ustedes del Heraldo. Jesús Zambrano, líder del Partido de la Revolución Democrática, en entrevista.